Hay alimentos que hacen bien a la salud y otros no tanto, y existen aquellos que nos hacen muy pero muy bien y los llamamos superalimentos por los incontables beneficios que aportan. La algarroba, nuestro superalimento del día, es uno de ellos. Llenos de nutrientes, vitaminas, y propiedades curativas, los superalimentos nos ayudan a desarrollarnos y a mantenernos fuertes, con todo nuestro potencial al máximo. Tal es el caso de la algarroba. La algarroba tiene muchísimos beneficios para la salud, sirve para calmar todo tipo de dolencias en el estómago, es un grandioso agente espectorante, ayuda a perder peso, y hasta cura la conjuntivitis. 1. La algarroba es rica en taninos. Suena bien, no. Pero claro, la pregunta es que son y para qué sirven. Los taninos están en pocos alimentos, como el vino, el té, el café, el membrillo o la manzana rallada. Es decir que todas las madres conocen los taninos, o mejor dicho saben los efectos que tienen cuando rayan una manzana para detener la diarrea de sus hijos. Es que los taninos son excelentes antidiuréticos, con propiedades astringentes y antiinflamatorias, muy útiles para la diarrea o la gastroenteritis. 2. La algarroba es un buen remedio para ojos y garganta. Además de astringente, purgativo, fuente de vitaminas, remedio contra el asma y mucho más, la algarroba cura la irritación en garganta y sirve para aliviar inflaciones en los ojos. 2. Ya estamos pensando que no le alcanza el título de superalimento. 3. La algarroba es una poderosa resina. Asma, blenorragia, cistitis, laringitis, indigestión todo puede tratarse con la resina de la algarroba. Increíble, no. De hecho, los indígenas en Venezuela la usan desde tiempos inmemoriales para tratar el asma. También los árabes la utilizaban en todas sus formas durante la ocupación en España. De hecho, fue en ese país donde se descubrieron sus beneficios y luego se utilizó masivamente durante la guerra civil. 4. La algarroba es apta para celíacos. La algarroba no contiene gluten, por lo que es una bendición para las personas celíacas, que la pueden consumir como jugos, harinas, galletas, y muchas otras formas. Esta propiedad de la algarroba fue descubierta hace muy poco por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Lo que se dice una buena noticia. 5. La algarroba ayuda a perder peso. Las dietas no son tan difíciles si incorporamos la algarroba. ¿Por qué? Porque es un saciante perfecto que ayuda a disminuir el hambre, y esto es gracias a la gran cantidad de fibra que tiene. De hecho, la harina de algarroba está compuesta en un 13% de todo tipo de fibras. Por último, tiene muy pocas calorías, unas 300 cada 100 gramos. Y lo mejor, las grasas y azúcares de la algarroba son saludables. 6. La algarroba regula el colesterol. Además de las propiedades digestivas con las que cuenta el algarrobo, también es interesante anotar que este fruto sirve para regular y controlar definitivamente el colesterol. Una de las enfermedades más preocupantes que hay de forma común es el exceso de colesterol que puede provocar serios problemas de salud a las personas. Por ello, encontrar una planta medicinal que evite este o bien que lo controle, es una de las grandes propiedades que debemos tener en cuenta de la misma. 7. La algarroba es un potencial digestivo. Una de las grandes cualidades que tiene la algarroba es que es un potente digestivo. Si este fruto lo orientamos al dulce, podemos hacer perfectamente tartas de algarroba y tomar una pieza tras la comida. 8. La algarroba es una gran fuente de vitaminas. La algarroba tiene vitaminas que pertenecen al grupo B, la vitamina B1 o tiamina, fundamental para que nuestro cuerpo transforme los carbohidratos en energía, la B2 o riboflavina, importante para el crecimiento y la producción de glóbulos rojos, y la B3 o niacina, que ayuda a estar saludables a la piel y los nervios. Como si fuera poco, la algarroba también cuenta con provitamina A o beta-caroteno, conocida por sus importantísimas funciones en el crecimiento y desarrollo de todo ser humano. ¿Quieres más? Ningún problema, la algarroba nunca dejará de sorprenderte. Además de vitamina B y A, tiene potasio, fósforo, magnesio, calcio, silicio y hierro, y también evita malformaciones durante el embarazo. Consumo de algarroba La algarroba se puede encontrar en jarabe, en polvo, harina, en pasta, con la algarroba se pueden preparar bizcochos, crepes, barritas energizantes de chocolate, helados, cremas y una variedad de postres como sustituta más saludable del cacao. La resina de algarroba una vez retirada de la planta se diluye con agua y se pueden hacer vapores con esa preparación para aliviar las vías respiratorias o ingerir caliente para aliviar problemas digestivos como la diarrea. Espero que te haya gustado este video y que la información aquí compartida te sea útil, por favor suscríbete a nuestro canal y comparte el video, muchas gracias. Puedes compartir el video con tus amistades y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal. Puedes compartir el video con tus amistades y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal. Puedes compartir el video con tus amistades y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal. Puedes compartir el video con tus amistades y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal.